Hola Libra, bienvenido a tu lectura mensual para el mes de agosto 2023. ¿Cómo estás Libra? Espero que muy bien. Vamos a hacer tu lectura para ti en signo solar, lunar, ascendente y también Venus para el sector sentimental y emocional. Te recomiendo ver el colectivo de agosto para relacionar las energías con tu lectura. Vamos, Libra, signo de aire. Bueno, ya salió tu energía. Ok, Libra, el diablo. Creo que saqué también la energía del diablo para el signo de Aries. Bueno, cuando sale en energía principal que te va a acompañar durante todo el mes, Libra es cuestión de interrogación sobre situación que te puede limitar, bloquear y, como decir, y bajar tu energía personal, tu poder personal. El diablo siempre es una energía opresente, una energía que te baja. Puede ser tantas cosas, pero en general sería un mes donde tienes que reflexionar sobre tus limitaciones personales o situaciones exteriores que no te permiten avanzar y que frena tu libertad de acción. Ok, vamos a completar, Libra, la energía del diablo. También me indica mucha fuerza y determinación, porque el diablo también es eso, grande fuerza de tal vez querer liberarte de una situación o de algo interno limitante. Nos habla también de control. Tal vez es cuestión de soltar el control para que la situación se libera o hacer una limpieza relacional donde te sientes controlado también. Vamos a ver, Libra, ¿cuál es el mensaje de la Wicca para Libra en Sol, Luna, Ascendente? En agosto de 2023. Libra. El mensaje para Libra, por favor, en agosto. Ok, aquí está, dos. Vamos a descubrirlas. Tenemos arriba, muy bien, la barilla. Y atrás tenemos la oportunidad, la suerte. Muy bien. Entonces, la barilla me indica el fuego del diablo. Yo lo veo así. La energía, la fuerza, el poder, retomar el poder de tu vida, de tus acciones, de tus pensamientos, volver a la vida. Porque llega o darte la oportunidad a la vida, te quiere dar una suerte, una oportunidad de liberarte y volver a tu poder personal para agarrar esta nueva oportunidad, concretización, realización de algo que tal vez estaba bloqueado, que tú bloqueabas por una razón o una otra. Muy bien, Libra. La Wicca te ayuda a tener esta fuerza, este coraje, esta pasión, determinación, de liberación y aprovechar de tu suerte, de tu oportunidad. Vamos a ver con Belín, Libra en sol, luna, ascendente en agosto de 2023. ¿Cuáles son los mensajes para Libra? Tenemos la mesa, reuniones, citas, entrevistas, solución, también reconciliación, celebración. Vamos, Libra, en agosto. Si recibes una oportunidad, recibes algo que te corresponde alrededor de una reunión, de una cita, y vas a poder felicitarte o encontrar una solución en común. Para liberarse, tal vez, de un conflicto relacional. Hay soluciones aquí, hay apertura de corazón para suavizar una situación libre. ¿Qué más? También yo veo bienestar gozando de personas queridas aquí, reunirte. El enemigo, el accidente, el cambio y las discusiones, los conflictos. O que vemos, solución encontrado sobre discusiones. Se cae de manera repentina, de manera, se destruye totalmente la problemática, el bloqueo, el control, o la autoridad, o la pelea. Yo veo una situación así como fuerte, de discusión, de pelea, de conflicto relacional. Llega el cambio y se encuentra una solución. Hay una oportunidad, una suerte que puedes tener para arreglar tu problema, que limita y que te intoxica, entre comillas, tus energías. Voy a aclarar. El enemigo para libra. La traición es el diablo. El enemigo, traición es el diablo. Algo que no está, que no está correcto. Una situación que no está correcta por tu bienestar. O tú mismo, tú misma te estás traicionando. No estás viendo claro, pero puede ser realmente un engaño, una mentira, un problema conflictual relacional. El accidente. El hombre puede ser una acción, una decisión, determinar o de destruir la problemática. Porque es muy bueno tener el enemigo y el accidente para que este enemigo, esta preocupación, esta problemática se destruye a través de tu fuego. El hombre aquí es el lado masculino con la barriga también, decisión, determinación, coraje, fuerza de sacar, sacarte de esta situación. Voy con las discusiones. La carta azul disminuye el conflicto, te proteja. Tienes una suerte, una oportunidad. Y la traición, por último, traición y hombre. Voy a aclarar juntos. Tráfico. En comunicación hay solución encontrada a través de la comunicación, de la reunión, de afrontar cara a cara la problemática. Y sacar esta negatividad de tu vida totalmente y encontrar una nueva energía de suerte, oportunidad de liberación. Y más que todo, de resolución de problema y de acuerdo en contra de agua. Ok, vamos a ver Libra con tu sector actividad, trabajo, economía, proyectos para Libra en sol, luna ascendente en agosto de 2023. Libra, signo de aire, ¿cómo está su trabajo y su economía en agosto? Libra. Ok, dos de pentáculo, caballo de bastos y dos de corazón. Vemos que hay que viajar, hay que moverse hacia un equilibrio, encontrar una solución, encontrar dos de copa. Es una solución positiva para dos partes, equilibrada. Dos de pentáculo, vemos que está entre dos situaciones, dos sensaciones, emociones. Sí, puede ser que tienes dos oportunidades también de trabajo, de actividad y puede ver con el caballo de bastos que hay una acción. Hay algo rápido que te permite solucionar este entre dos y encontrar lo que es equilibrado para ti. Tenemos la mesa otra vez con el tres de copa que apareció. Ok, arcanos mayores tenemos uno, dos, tres. Un mes de busca de equilibrio, volver al equilibrio, liberándose de tal vez una energía sumamente fuerte que limita justamente esta armonía, equilibrio en tu vida. Bueno, tenemos la torre, vimos el accidente aquí, que está encima. Entonces, un, dos, tres. Estamos con algo fuertísimo que llega para tu propia liberación. Una destrucción por una reconstrucción. Es tu oportunidad, es la oportunidad de liberarte de un estado tóxico o conflictual o limitante, lo que sea en este aspecto. Empecemos con el seis de bastos y la sota de oro. Bueno, está el logro, el éxito de, a través de una comunicación, de una oportunidad. Es un mes de nueva oportunidad exitosa a nivel trabajo, a nivel actividad, proyectos. Sota de bastos y el rey de oro. Tienes la noticia, la comunicación, de poder tener este puesto de trabajo o tener soluciones económicas también o material para avanzar en tu proyecto. El emperador y el cuatro de bastos. Vemos aquí a personas que son independientes, que tienen su propio trabajo. Veo mucha estabilidad, mucha confianza también en seguridad y un mes donde tu trabajo independiente va a estar muy estable. Puedo ver personas que trabajan desde casa. Tienes mucho poder y control sobre tu trabajo bien hecho. También aquí vemos una estabilidad por tu trabajo, tu lugar de trabajo. Si estaba entre dos, un medio tiempo, veo un tiempo a largo plazo, una estabilidad. Y la templanza, templanza, perdón, el rey de copa, vemos una sanación. Una sanación, una armonía en contra, un bienestar, todo eso porque ya vuelve a la emoción, al control emocional, a la madurez para querer solucionar una problemática que vemos. Y lo vemos aquí, la reunión, la celebración, la solución encontrada para proteger de la negatividad, para salir, sacar también de este estado conflictual. Voy a aclarar el 3 de copa y el 7 de bastos. Libra. 7 de copa. Aquí lo que veo, una decepción, una desilusión donde se encuentra una solución. También la falta de oportunidad de poder avanzar en tu proyecto de trabajo. Ya tienes varias oportunidades y hay que solucionar, hay que hablar sobre las oportunidades con otras personas para ver cuál es la más fluida y la más en armonía con tú mismo. 5, si faltaba una solución, faltaba a nivel económico, se encuentra un acuerdo, una solución también a nivel material. Exactamente, oportunidad de solucionar una problemática económica o material para avanzar con más fluidez en este mes de agosto con el mago, en preparándote y empezando a una progresión, una elevación en tus actividades. Había muchos bloqueos, siento, o situación tóxica o una problemática material, una pérdida o lo que sea. Pero este mes hay mucha oportunidad, por gracias a tu fuerza, a tu energía, de buscar solución de paz, de reconciliación, solamente para liberarte. Siento esta torre como una torre suave que te va a liberar de manera sana, como una sanación. No es algo explosivo para mí aquí, tampoco el diablo lo vas a controlar, no controlar, pero lo vas a arreglar con comunicación y con apertura de buena voluntad de solucionar otra vez y de encontrar un acuerdo suave que te proteja a ti, pero que también que proteja tus energías para no darte más energía negativa y empezar a trabajar en estas nuevas oportunidades de manera recargada en energía positiva. Vamos a ver el sector sentimental y emocional. Este mes lo hago con la triada. Libra, cómo están sus emociones, sus relaciones en agosto de 2023. Libra, signo de aire en sol, luna, ascendente. Alfa, la mujer, el escrito y los hermanos. Alfa, estamos en un inicio, una preparación. Con la mujer puede ser, si tú eres mujer, emocionalmente está listo preparándote a una decisión, a una nueva acción concreta, con el papirus, concreto. Con una relación ya establecida o con un nuevo encuentro. Hay, como lo veo aquí, una voluntad de volver a tu poder personal libre y tomar tus decisiones concreto para avanzar en tu relación. Si es una nueva relación, veo que avanza y decidas de construir una pareja sólida, con fundaciones sólidas. Veo un contrato con alguien, veo una formalidad que corresponde a tus deseos. Voy a aclarar, alfa. Voy a aclarar, alfa. Líquidad, ves, equilibrio, concretización, formalización. Muchos siento que van a concretizar y formalizar su relación. O encuentra una relación con quien quieres construir y avanzar de manera concreta. No está más en la imaginación o en los sueños. Estás en la materia este mes. Libra, realista. La mujer, Libra. El amor. Sí. Aquí puedo ver un compromiso, un matrimonio, una decisión de vivir juntos, pero de comprometerse. El papirus. Sí. Protección. Sí. Ok. Hay un documento también a nivel legal para proteger tus derechos, para proteger un contrato de matrimonio. Pero emocionalmente hay un documento que te ayuda a proteger tu equilibrio emocional. Y los hermanos. Protección otra vez, contrato. Sí. Hay una resolución, hay un acuerdo, tú con otra persona a nivel relacional que proteja a los dos. Que proteja el lado material o el lado de valor familiar. No sé. Pero aquí hay un equilibrio encontrado con otra persona de manera concreta, formal. Salimos de, hemos aprendido de la decepción, de la ilusión, de los sueños. Y veo Libra totalmente bajo control de la realidad para encontrar el acuerdo común sobre protección. Proteger, protegerse uno y proteger también el otro. Necesidad de cortar con lo que te frustraba. Vuelve a tu poder y no dudes este mes de comunicar y defender tus derechos porque aquí es la manera de reequilibrar una situación sentimental y emocional. Libra. Vamos con el oráculo del amor. Sol, luna ascendente, venus, en agosto. Estar a solo. Amor espiritual, está seguro. Bueno, está seguro son cuestiones. Lo que te diré es un mes de tomo donde hay que tomar una decisión desde el alma, desde el corazón. Si ves el colectivo, entonces cuando tenemos que tomar decisión hay análisis. Y aquí vemos que la respuesta la encuentra con el análisis de la espiritualidad, de la calma mental. Necesitas un tiempo este mes de introspección, de estar con tú mismo para tener esta respuesta que vas a conseguir desde la meditación, la calma, etc. Voy a aclarar esta razón. La amistad. Necesita también, como lo veo con el diablo, tal vez alejarte de algunas personas, de alguna relación que te asfixia, que te chupa energía. También necesitas recargar tu energía libre para poder ver claro, sí, para poder ver claro lo que necesitas hacer para salir, como te diré, de un conflicto, de una problemática, para transformar esta situación concretamente y aliviarte del peso. Ok. Vamos con el chakra libra, el mes de agosto. ¿Cuál es el chakra? Sí, corona y comunicación. La corona es el último chakra, el séptimo, encima, la puertita, así la puertita encima del cráneo que necesitas abrir justamente para recibir estas cosas. Respuestas que necesitas y alejarte un poco de algunas relaciones que no, que mentalmente te abruma. Entonces busque la calma mental en ti mismo porque hay algo que se tiene que comunicar, se tiene que decidir y para eso tienes que tener una claridad, recibir los mensajes divinos de tu guía personal, de las dimensiones altas de tu alma para que tú puedas comunicar tu verdad, tu poder y resolver al suave, con tranquilidad y sabiduría una situación difícil, complicada. Muchas gracias libra, disfrute del mes de agosto y nos vemos pronto. Hasta luego. Chao, chao. Chao.